Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Les explicaremos las características y beneficios de los zapatos acuáticos ideales para los deportes en agua. Tenemos la primera colaboración del año con Gabo Monqui, quien nos hablará de las principales carreras de montaña durante enero y de la creación de la Asociación Mexicana de Carreras de Trail, Montaña y Ultradistancia. Les diremos de la importancia de la vitamina C para combatir los resfriados tan comunes en estas épocas en que salimos a entrenar con frío. Viene el primer triatlón del año, es el 28 y 29 de enero en el Parque Natural Las Estacas en Morelos y por supuesto aquí les vamos a contar. Les daremos recomendaciones para evitar lesiones cuando entrenamos durante el invierno. Platicaremos con Ricardo González, director de la categoría de grupos por edad en la Federación Mexicana de Triatlón. Y les diremos cuáles son las tres carreras de montaña que integran en la Golden Trail National Series México de Salomón para este 2023. Así que como ven, está muy bueno el programa. Quédense en Vivo Deporte. Buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Les saluda con mucho gusto Rodrigo Latorre, acompañado de Sol Sigal. ¿Cómo andas, mi querida Sol? Pues muy bien, Rodrigo. Como siempre, bien y de buenas. Una semana más de Vivo Deporte. Nos acercamos a nuestro décimo aniversario. Eso me emociona muchísimo. 10 de mayo, que fue en 2013 cuando empezamos y son estos 10 años. Y ahora sí, esta semana ya arrancó el año en forma, ¿no? Así es, ya escuela, trabajo a full, ejercicio, todo muy bien. La verdad, muy motivada. Creo que es un año que puede estar bien padre. Sí, pinta para hacer un buen año y a disfrutarlo. Tenemos muy buen programa, así que vamos a darle. Así es, y amigos, recuerden escribirnos en redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Vivo Deporte 730. Y ahí nos pueden sugerir temas, enviar mensajes o lo que quieran decirnos. Somos nosotros, nosotros leemos, nosotros contestamos. Escuchen el programa usando la aplicación móvil de W Deportes. Estamos los sábados a las 8 de la mañana y los miércoles muy tempranito desde las 6 de la mañana para que nos oigan mientras están en el gimnasio o haciendo ejercicio afuera. También nos pueden escuchar en la página W Deportes.com y en Radio Tradicional por el 730DM en la Ciudad de México y el 1010AM de Guadalajara. Los invitamos a que visiten nuestra página web vivodeporte.com.mx, donde van a encontrar el podcast del último programa, podcast de entrevistas y muchos contenidos útiles que hemos desarrollado para ustedes en estos casi 10 años de programa. Vivo Deporte recomienda. Si salen a correr en estas épocas de bajas temperaturas, tomen vitamina C, porque es fundamental para fortalecer al sistema inmune, al corazón, ayuda a la reparación de tejidos y es un potentísimo antioxidante. Al entrenar en estos días de frío es común que enfermemos de las vías respiratorias y tradicionalmente se ha tenido la creencia que la vitamina C nos ayuda a prevenir los resfriados, cosa que no está comprobada médicamente. Lo que sí se ha descubierto es que la vitamina C ayuda a curarnos más rápido de los resfriados y que estos sean menos intensos, ayuda a combatirlos más que a prevenirlos. Así es, y se recomienda reforzar el consumo de vitamina C las primeras 24 horas de que se presentan los síntomas del resfriado y debemos mantenerlo durante 5 días. La vitamina C la encontramos en alimentos y también en suplementos, por ejemplo las tabletas efervescentes de 1 y 2 gramos. Fíjense que el alimento que más nos aporta vitamina C es la guayaba, luego le sigue la grosella, el pimiento y el perejil. Los médicos recomiendan tomar por día 4 o 5 porciones de estas frutas o verduras con vitamina C para tener el aporte saludable que necesitamos que esté entre 1000 y 2000 miligramos por día. Así es, y bueno, gracias ASICS México por la información y los invitamos a que conozcan el nuevo calzado Nova Blast 3 que nos da mucha reacción de rebote en cada pisada, muy buena ligereza y estabilidad. El Nova Blast 3 de ASICS tiene la entresuela con tecnología FF Blast Plus que da energía de rebote en cada pisada y suela con punta en curva que nos da mayor velocidad. Es un calzado que sirve para cualquier distancia y es sustentable, pues la malla está fabricada con material reciclado que da mucha transpirabilidad. El nuevo Nova Blast 3 está pensado para corredores de pisada neutra y supinadores. Encuéntrenlos en tiendas ASICS Santa Fe, Manacar y Mundo E o bien en ASICS.com.mx Goggles, trajes de baño y accesorios Speedo, tu mejor fit de natación. Presenta Te interesa En conjunto con el nuevo sitio de venta en Lean Speedo.com.mx vamos a seguir dando información útil para los nadadores. Hoy vamos a platicar de qué son y para qué sirven los zapatos acuáticos, también llamados Aqua Shoes o zapatos de playa, ideales para quienes nos gustan los deportes en el agua. Aqua Shoes es un calzado ligero diseñado para mojarse, cómodo y que nos da protección en los pies cuando estamos en un medio acuático y al mismo tiempo una buena sujeción con el piso o superficie para no resbalarnos. Estos zapatos acuáticos están diseñados con suelas flexibles que protegen a los pies de la arena, las rocas afiladas, resbaladizas o arena y son ideales para muchos deportes acuáticos o para ir de excursión en lugares donde hay agua como playas, ríos o lagunas. Desde el punto de vista deportivo, los Aqua Shoes son muy útiles para snorkelear, bucear, practicar kayak, canoa o rafting, para hacer surf o para paddle surf, nadar en aguas abiertas o bien para las actividades en alberca como ir a nadar o practicar fitness como los Aquairobics o CrossFit acuático. Como parte de las características principales, los Aqua Shoes suelen estar hechos con malla de textiles porosos y con suela de goma. La suela es flexible, antideslizante y tiene un diseño que da gran agarre o tracción. La malla cuenta con tejidos que permiten la transpiración, lo que ayuda a dejar salir el agua y lograr un sacado más rápido, además de ser cómodos por su buena sujeción al pie. Todas estas características de los Aqua Shoes nos dan muchos beneficios, los principales son que protegen a los pies y su planta de cortes, raspones o golpes de diferentes superficies por las que nos movamos. Evitan que nos patinemos, ya sea en el piso mojado o superficies naturales resbaladizas como rocas húmedas o piso con fango. Los Aqua Shoes nos permiten caminar sobre superficie caliente como la arena o sobre piedras pequeñas, ramas o también sobre piso muy frío. Si vamos a nadar en aguas abiertas como ríos o lagos, nos permite estar en la orilla de estos lugares donde la superficie puede ser muy incómoda para los pies y en muchas ocasiones, si lo prefieren, pueden nadar con ellos como en el caso de los ríos. Pues ya vieron, los Aqua Shoes dan protección, comodidad y seguridad cuando hacemos deportes acuáticos en lugar de ir descalzos y sin poner en riesgo el calzado tradicional. Muchas gracias a Speedo México por la información y deben saber que en el nuevo sitio speedo.com.mx pueden encontrar los modelos de Aqua Shoes o zapatos acuáticos, Speedo Meet, Surf Pro y los Speedo Tidal Cruiser para bebé, niños y adultos, con diseños muy padres y gran funcionalidad en transpirabilidad, comodidad y tracción para sus actividades deportivas en el agua. Recuerden que en speedo.com.mx van a encontrar además de los zapatos acuáticos, también trajes de baño, gogles, aletas, gorras, paletas, salidas de baño y muchos accesorios de natación para niños, mujeres y hombres. Sigan las promociones en el sitio con el 10% de descuento en su primera compra si se registran al newsletter y muchos otros descuentos. En speedo.com.mx hay diferentes formas de pago tanto en línea como en tiendas OXXO y pueden aprovechar pagos hasta 6 meses sin intereses en montos a partir de $1,500 pesos con tarjetas bancarias participantes y el envío gratis en compras mayores a $1,999 pesos. Así que no esperen más y visiten speedo.com.mx Con Speedo, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Entrevista Amigos, tenemos la primera colaboración del año con Gabo Monqui, un experto de carreras de montaña en México y en el mundo, muy cercano con los corredores trail más importantes del país y ser además un reconocido locutor de estas carreras a nivel nacional y quien ha colaborado con nosotros desde el año pasado. Hoy nos va a platicar del trail Vía del Carbón y del Ultra Trail Oso Negro, un par de carreras de montaña que se hacen ahora en enero y son muy relevantes por ser de los eventos más esperados por la comunidad trail del país. También Gabo nos contará de la recién creada Asociación Mexicana de Carreras de Trail, Montaña y Ultradistancia o Amex Tud, sus objetivos y sus funciones. ¿Cómo estás Gabo? Bienvenido a Vivo Deporte. ¡Feliz año! ¿Qué tal Sol? ¿Qué tal Rodrigo? Un abrazo fuerte, iniciando el año a todos los radioescuchas, un excelente 2023 y emocionado chicos porque se viene un 2023 de muchísima, muchísima actividad como nunca antes lo hemos visto. Así es Gabo, igualmente, feliz año. Si te parece empecemos con la carrera de montaña Trail Vía del Carbón que está cumpliendo ya su edición 24. Dinos cuándo es y dónde exactamente. Sí, claro Rodrigo, pues pongan mucha atención chicos porque esta carrera se lleva a cabo en Vía del Carbón en Estado de México el 22 de enero, Rodrigo. Que es un pueblo mágico. Fíjate que sí, es un pueblo mágico muy bonito que está realmente muy cerca de la Ciudad de México. En vehículo una hora y cuarto, una hora veinte minutos ya estás en Vía del Carbón. Se celebra su edición número 24, una ruta te puedo decir que de las más representativas del circuito solo para salvajes. De hecho es la primera carrera del año y es, sin lugar a dudas, la más longeva en este momento. Sí, pues ya 24 años. ¿Qué distancias se pueden correr en Vía del Carbón? Las rutas van a encontrarse dos distancias, de 14 y 26 kilómetros. ¿Por qué ha cobrado importancia este evento de Trail Vía del Carbón del circuito solo para salvajes? Fíjate Rodrigo y Sol que esta carrera, como bien se los he comentado, es una edición 24 y a lo largo de 24 años han desfilado los mejores corredores de montaña del país. Desde un Ricardo Mejía hasta los últimos de la dinastía carrera, Juan Carlos Júpiter, tiene una competitividad muy relevante y es lo que le ha hecho muy tradicional. La primera importante del año, pues es un imperdible ya del calendario. Sí, de hecho ya la mayoría de la comunidad de montaña es la primer fecha prácticamente con la que arranca y podemos encontrar desde la vieja escuela hasta los nuevos valores hoy en día. Sí, los nuevos chavitos que tienen mucho talento. Y ahora sí, detállanos un poquito cómo es, dónde es la salida y la meta para estas dos distancias de 14 y 26 kilómetros. Fíjense que esta distancia, chicos, para los que no la conocen, los invito porque es una carrera, la de 14 kilómetros sobre todo, una ruta muy horrible. Inicia en la Presa del Llano, una presa muy bonita que está muy cerca del pueblo de Vía del Carbón. Ahí da inicio, ahí sale la carrera de 14, dando una vuelta a la Presa del Llano y la meta es en Vía del Carbón. A diferencia de otras competencias, esta carrera es realmente horrible de inicio a fin. Sí, por ahí fíjate que hay una ruta, una subida en la ruta que se llama la Cuesta de Enero. Ya se han de imaginar por qué se llama la Cuesta de Enero, ¿verdad? Pero realmente es muy corta la subida, o sea, no es una subida de horas ni mucho menos. Yo sin lugar a dudas les puedo comentar que la gente que quiera involucrarse y comenzar en el trail, la ruta de 14 kilómetros es la idónea. Sí, es una muy buena opción. ¿Y los 26 kilómetros dónde sale y cómo es el recorrido? Fíjate que la de 26 es el trayecto de inicio en el pueblo, en el centro justo ahí en el chiosquito, y sale rumbo a la Presa del Llano, rodea la presa y el regreso es el mismo recorrido que el de ida. Eso completa los 26 kilómetros. Sí, esa carrera yo la hice el año pasado por primera vez y de verdad que es muy padre, lo hice los 26 kilómetros y como bien dices, es muy horrible, tiene subidas que son cortas, luego muchos planos, pasas por un poquito de pavimento, luego por veredas, por camino ancho. Esa corrida alrededor de la presa del Llano es padrísimo y la verdad es que los paisajes de repente se abre más, ves más campo, luego ves más bosque y es una súper experiencia. ¿Qué retos y desafíos tiene la ruta en general? En general hay dos subidas, la Cuesta de Nero y una que va hacia la presa, el regreso de la presa hacia Vía del Carbón. Lo demás realmente es una carrera donde la gente que quiere tener ritmo de competencia lo puede lograr, es una carrera muy rápida y bueno, no es para menos, el año pasado por ahí uno de los ganadores fue un chico del equipo de Dioniso Cerón, Óscar Crisóstomo, hizo una carrera muy buena porque se presta para correr, es un chico de asfalto y se le prestó muy bien para llevarse la competencia. ¿Cuánto tiempo hizo en los 26 kilómetros? En los 26 kilómetros este chico... Más o menos un promedio de cuánto se hace en esa distancia. O sea, yo hice tres horas pero yo no soy una buena referencia. No, pero tú tienes buen nivel Rod, fíjese que esta carrera, los récords que han estado manejándose oscilan entre la hora con 49, hora con 50 minutos, o sea, te das una idea del nivel de carrera, estamos hablando de una distancia de 26 kilómetros y abajo de las dos horas, ¿no? Ese es muy buen tiempo, esa famosa Cuesta de Nero, según yo son como 600 metros, pero es difícil correrla, o sea, todo el mundo la camina, esos 600 metritos. Pues yo creo que los únicos que la corren son los elite, ¿no? Y todos los demás mortales como nosotros, pues realmente nos cuesta el tema de tener una corrida en esa subida. Pero es una carrera divertida que te encuentras de todo, ¿no? Entonces la gente puede encontrar, como bien lo comentaste, infinidad de paisajes y tipos de terreno muy diversos. Así es, ¿qué nombres de corredores elite van a estar presentes en el Trail Villa del Carbón este 22 de enero? Pues fíjate que, como siempre, se han tenido grandes corredores. El año pasado tuvimos la presencia de René Isela, de Juan Carlos Carrera, Júpiter Carrera, Miriam Mendoza, etc. También vamos a tener participación por ahí de corredores de gran nivel. Oye, ¿y dónde podemos encontrar más información de la carrera Trail Villa del Carbón? Métanse a la página de Solo para Salvajes, ahí en la página de Facebook o en la página web pueden encontrar toda la información para poderse inscribir. Aún hay inscripciones, así que aprovechen, chicos, porque la verdad se lo van a pasar genial en Villa del Carbón próximo 22 de enero. Sí, la página de Solo para Salvajes es soloparasalvajes.com.mx. Ahí está la liga de calendario y ahí encuentran la convocatoria de la carrera. Es una imperdible y ojalá nos podamos ver por ahí. Sí, seguramente así va a ser. Allá vamos a andar en la conducción del evento, Rodrigo. Oye, Gabo, y después, unos días después, se corre el tradicional Ultratrail Oso Negro, ¿no? ¿Dónde se hace? Sí, fíjate que esta carrera se lleva a cabo en Santiago, Nuevo León, que es un pueblo mágico, muy cerca de Monterrey. Estamos hablando que están a 50 minutos, muy, muy corta la distancia. Y es un pueblo mágico espectacular. 27 empieza la entrega de Kids, el 28 se corre las distancias y el 29 es la premiación. O sea, una semana después. De enero. Exactamente, una semana después. ¿Y quién organiza el Ultratrail Oso Negro? Es una organización que se llama Línea Final, comandada por Mauricio Garza, y ya lleva, esta es su séptima edición. Este 2023 cumple siete años. Ok. Y en esta, ¿qué distancias hay? Hay cuatro distancias. La más pequeñita, pero no menos importante, es la de 33 kilómetros. Le sigue una de 50, 77, y la estelar, que son los 100 kilómetros, pues con nada más ni nada menos que 6 mil positivos. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo es el recorrido durante estas carreras? Pues, mucha gente piensa a veces en Monterrey y piensan que es todo seco, ¿no? El calor, etcétera, pero fíjate que Santiago es una zona muy montañosa, con mucho bosque, con muchos ríos, hay realmente paisajes increíbles y unos ascensos, de verdad, brutales. La verdad, yo recomiendo mucho que la gente se meta a la página y empiece a investigar un poquito más de Oso Negro para que vean las fotografías. Ok, pero sí, uno se puede llevar buenas sorpresas porque son rutas demandantes, pero muy, muy bonitas, ¿no? ¿Dónde es la salida? ¿Dónde es la meta? Fíjate que la salida, en esta ocasión, en este año, la salida y meta es en la Hacienda Hotel Cola de Caballo. Por ahí, algunos han escuchado esta famosa cascada cola de caballo. Bueno, es ahí cerca está la salida de la competencia y ahí mismo es la llegada. Ok, ¿y las rutas más o menos por dónde van? Pues mira, rápidamente, para que la gente identifique un poquito, se pasan por varios lugares muy icónicos de la zona, como es la Ciénaga, la Cama de Oso, que es la zona, realmente, la subida es muy técnica, muy difícil, yo creo que el tramo más complejo. Lo que es la chancaca, el descenso al San Cristóbal, obviamente, todos estos pueblos o zonas que la gente va a recorrer durante el trayecto, yo creo que lo más representativo que tiene esta carrera son los ascensos, los ascensos muy, muy pesados. Ok, para que sepan, se les dijo con tiempo, bueno, ya ni tanto, pero se les dijo. Oye, ¿y por qué es importante el Ultra Trail Oso Negro en el mundo del Trail? Pues mira, esta séptima edición, cada año va creciendo más el tema de que llegan más corredores a Oso Negro, por dos cosas, por las vistas increíbles, el recorrido que tiene, y sobre todo por la dificultad. Está catalogada como una de las más difíciles de Latinoamérica, entonces, para que te des una idea, hay una subida de 8 kilómetros, que me dicen que se la echan como en 4 a 5 horas, entonces, más o menos, date cuenta. O me dolieron las piernas de pensar. No, imagínate, ¿no? Es lo padre, ¿no? Creo que hoy en día a la gente le gustan los retos, y esta carrera es un reto realmente para la gente que le gusta la ultradistancia. Da puntos, obviamente, ITRA, Federación Interesalera del Trail Rooney, y con estos puntos, pues obviamente logran clasificarse a las carreras más importantes, ¿no? A las carreras más importantes, como es Wainster State, y obviamente hay carreras que están afiliadas a ITRA, y cada carrera te da puntos que vas acumulando para poder lograr llegar a las carreras más importantes del mundo, ¿no? ¿Tienen puntos para ITRA en México? ¿Hay muchas? Pues mira, no hay muchas, pero las más importantes es esta, y yo creo que ya también han escuchado a Ultrapico. Ultrapico también es una de las carreras que te da puntos ITRA, y algunas más en el país, pero obviamente no son la gran mayoría. Por ahí también del profe Pedro Fletes, la carrera que tiene del circuito solo para salvajes, que es Travesía en las Sierras, también da puntos ITRA. Ok, nada más. Oye, ¿qué corredores elite participan este año, sabes? Mira, sí, este año que ya está confirmado, es un chico de Oaxaca que se llama Salvador Altamirano. Este chico ya está confirmadísimo para los 100 kilómetros. Él acaba de ganar los 100 kilómetros de la Sierra Mije, es un corredor que viene con una buena inercia de competencia. Y el año pasado estuvo Pony Gallardo, que se lleva la competencia y tiene el récord con 15 horas 44 minutos. Y otra chica, Jacqueline Ornelas, que fue la ganadora. Ya les contaré desde allá, porque vamos a estar igual en la conducción de Oso Negro. Y ya nada más para finalizar un poco sobre el Ultra Trail Oso Negro, ¿dónde podemos encontrar más información? Para la gente que nos está escuchando, ingresen a la página web de www.lineapinal.com, ahí está toda la información. Y en Facebook lo pueden encontrar como Ultra Trail Oso Negro. Muy bien, Gabo, y bueno, para terminar, hay una muy buena noticia. Se crea la Asociación Mexicana de Carreras de Trail, Montaña y Ultradistancia, también conocida como Amextud. Dinos, ¿quién la crea y cuál es su objetivo? Pues mira, Rod, la verdad es que estamos muy emocionados, porque por fin, por fin surge una asociación que venga a apoyar este deporte tan maravilloso que ya conocemos. Y entre, es mucha gente la que hay detrás, pero está encabezada por una persona que todos conocemos, el profesor Pedro Fletes Omaña. Quien es el presidente de la asociación. Y detrás de ellos, pues hay un consejo, un consejo que está integrado por atletas reconocidos, con calidad moral, como es Ricardo Mejía, como es Ranulfo Sánchez, como es Germán Silva, como es Israel Morales Nava, etc. Hay mucha gente, deportistas, sobre todo que conocen de este deporte. Así es, y son apasionados, son creyentes y practicantes y organizadores de eventos, de carreras de montaña desde hace más de 20, 25 años. Entonces, pues qué mejor que estos personajes tan reconocidos para encabezar este proyecto de la Amextud. ¿Y cuál es el objetivo que tienen en MIRA? Pues fíjate, Rob, que esta asociación, que es Sin Fines de Lucro, tiene como objetivo fomentar y encauzar el desarrollo del trail en México. Así como potencializar el crecimiento deportivo de los corredores de trail, de montaña y ultradistancia nacionales, para que logren competir al más alto nivel en eventos internacionales. Ah, buenísimo. Pues empujar y desarrollar el trail en México y llevarlo a que siga compitiendo, pero a mayor escala en todo el mundo. ¿Y cuáles son las acciones o actividades que tienen ahorita programadas? Fíjate, Rob, que ahorita lo que se está tratando la Amextud es primero de que se afilien, que se afilien los competidores y sobre todo los organizadores. La única forma o los únicos medios de fondear y de conseguir recursos para apoyar este gran proyecto son por medio de afiliaciones de los organizadores y de atletas. Es la manera que se va a generar recursos. La gente que se afilie, los corredores tienen acceso a una serie de beneficios que van desde descuentos, en inscripciones a las carreras del serial o las carreras que estén afiliadas a la Amextud, así como en tiendas y servicios deportivos, además de que empiezan a clasificarse dentro de un ranking nacional. Ok, entonces en el calendario nacional habrá carreras que pertenezcan a esta nueva asociación y otras que no, y las que pertenecen pues van a ir generando estos puntos para tener estas calificaciones, eventos internacionales. Sí, justo, fíjate que ahorita el primer, de los primeros eventos que se dieron a conocer, y que ya los pueden checar en las redes sociales, es el primer gran evento de la mano de la Amextud, es el selectivo que se viene para marzo, del cual ya hablaremos posteriormente, pero este selectivo va a dar el pase a 10 atletas a los cuales se les va a apoyar con todos los gastos para que vayan a competir a Austria. Es el selectivo para el campeonato del mundo de trail y montaña, que va a ser el primer fin de semana del 6 al 10 de junio en Austria, en Innsbruck. Muy bien, Gabo, y dónde podemos conocer más de la Amextud, conocer bien los objetivos, los beneficios que tendrán los corredores que se afilien, y también las carreras que van a estar dentro de este programa o de esta afiliación de la Asociación Mexicana de Carreras de Trail, Montaña y Ultradistancia. Pues mira, Rod, yo invito a que la gente se ingrese a la página de Facebook, donde está la página de la Amextud, ahí pueden encontrar todos los requisitos para afiliarse, toda la información para que conozcan a los consejeros, quiénes lo integran, y sobre todo que conozcan ya ahorita, Rod, fíjate que aparte del selectivo, hay dos eventos de gran nivel. Se van a mandar corredores al Pige Speed Marathon, ya lo conocemos por todos, es bien sabido la calidad de esta carrera. Pues bueno, ya hay un serial que está de la mano de la Amextud, y se van a mandar a dos atletas, todo pagado, a competir en septiembre al Pige Speed Marathon. Y son carreras en México que van a estar generando puntos afiliados a Amextud, y son clasificatorias a Pige Pigs. Exactamente, son carreras que pronto se van a dar a conocer, y lo mismo para carreras de ultradistancia, porque el Pige Speed Marathon es una carrera de media distancia, pero ya para larga distancia también va a haber un serial, y va a dar el pase para cuatro competidores a Black Canions, allá en Estados Unidos. Muy bien este inicio de año, Gabo, muy interesante. El 22 de enero tenemos la carrera Trail de Vía del Carbón, Pueblo Mágico, luego el 28 es el Ultra Trail Oso Negro, allá en Nuevo León, y estas buenas noticias de la Amextud, y ya cada mes iremos platicando lo que viene. Muchas gracias, Gabo, por tu participación nuevamente en Vivo Deporte, y vamos a darle a este 2023. Así es, Rodrigo, y agradezco a la gente, les mando un gran saludo, y recuerden seguir mis páginas en Instagram y Facebook, como Gabo Monkey, con K-E-Y, ahí están, encontrarán todo el calendario, y las mejores carreras donde ustedes pueden inscribirse. Hasta la próxima, chicos. Perfecto, mil gracias, Gabo. Vivo Deporte. Sportium, tu club deportivo. Más metas, menos límites, presenta. En esta sección vamos a darles algunas recomendaciones para evitar lesiones mientras entrenamos o competimos en estas épocas de invierno, donde el frío puede provocar que nuestros tejidos musculares y articulaciones se lastimen por la rígidez provocada por las bajas temperaturas. Vamos a dar algunos tips para corredores, y hablaremos sobre la importancia del estiramiento muscular. Pues bien, como seguramente saben, estirar es fundamental cuando corremos, pues ayuda a evitar que se queden contraídos los músculos, y a eliminar las tensiones que pueden derivar en una lesión. Estirar hace que los músculos sean más elásticos, flexibles y alargados, es decir, un tejido más resistente. De igual manera, al estirarnos ayudamos a nuestro cuerpo a eliminar las toxinas que se producen en el ejercicio, y a reducir los síntomas molestos que el exceso de ácido láctico nos produce. Ahora bien, ¿cuándo debemos estirar? ¿Antes o después de correr? Definitivamente, el estiramiento debe hacerse después de haber corrido, precisamente por todos los beneficios que acabamos de mencionar, como el hecho de que elimina las tensiones musculares. Lo recomendable es empezar a estirar unos 3 o 4 minutos a partir de que terminamos de correr y nos rehidratamos. Los ejercicios de estiramiento deben ser extensiones suaves, sin hacer movimientos mientras estiramos, es decir, no hacer muelleos, que es muy común. Estos rebotes, ¿no? Sí, flexiones, muelleos, simplemente dejar estirado el músculo. Ayuda a aguantar la respiración mientras estiramos, pues nos mantenemos estáticos y derechitos. Lo que se recomienda es hacer el estiramiento de ser posible unos 30 segundos para lograr el efecto en las fibras musculares, y esto repetirlo dos o tres veces, de tal manera que lograremos más de un minuto de estiramiento por cada parte del cuerpo. Sí, chequen porque se tiene la percepción de que el estiramiento debe ser antes de correr, pero ayuda más a hacerlo después. Antes de empezar el entrenamiento o la competencia, hay que hacer un calentamiento con un trote suave y movimientos con los brazos y piernas a manera de estiramiento dinámico, ayudando a los movimientos de las articulaciones. Ahora, ¿qué músculos debemos estirar al terminar de correr? Pues los músculos que debemos estirar y relajar una vez que terminamos son precisamente los que están relacionados con correr, ¿no? Estos son los cuadríceps, que son los cuatro músculos que forman el muslo, los isquiotibiales, que es la parte posterior también del muslo, y los aductores, que es la parte interna de la pierna. Los gemelos o pantorrillas también es fundamental estirarlos. Además, debemos estirar los músculos flexores o rotadores de la cadera, el psoasiliaco, que es el que une la parte abdominal con la parte de la ingle, que es la zona interna de la pierna. Además, la espalda baja y los glúteos también hay que estirarlos. Por tema de postura, al correr se tensan la parte alta de los brazos y hombros, además del trapecio de la espalda, y también conviene darle su buena estirada. ¿Y saben qué? Asesorarse con un entrenador o un especialista en acondicionamiento físico siempre es buena idea para aprender a hacer cada uno y así adquirir la costumbre de estirar siempre cuando terminan de correr. Recuerden calentar antes de empezar sus entrenamientos y estirarse al final, más en estas épocas de frío. Gracias, Sporting Club, por la información. Es momento de retomar tus actividades. Comienza a cuidar tu salud practicando tu deporte favorito. Es tiempo de volver y activarte junto con tu familia en Sporting. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones como alberca, gym, clases dirigidas, yoga, baile y body systems, área de box, bike, estancia infantil, canchas deportivas, sauna, vapor y mucho más. Entra a www.sporting.com.mx y conoce nuestras sucursales. O llámanos al 5510-002500 y visítanos. Sporting. Vivo Deporte. Amigos, tuvimos la oportunidad de platicar con Ricardo González, extriatleta profesional y hoy en día director de grupos por edad en la Federación Mexicana de Triatlón. Esa categoría por edad es donde participamos los triatletas recreativos y permite competir para calificar al mundial cada año. Ricardo González nos cuenta en qué consisten estas categorías por edad y cómo la Federación la ha apoyado como una manera de fomentar el deporte y el estilo de vida sano en la población. Vamos a escucharlo. Estamos con Ricardo González, él es director de grupos por edad en la Federación Mexicana de Triatlón. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Rodrigo, ¿y tú? Todo bien, platícanos, ¿cuál es tu responsabilidad dentro de la Federación y qué es esto de grupos por edad en el triatlón? Bueno, como te platicaba, esto lo empezamos a impulsar muy fuerte después de los Juegos Olímpicos de Londres, cuando Eligio se hizo cargo del alto rendimiento. Entonces yo me moví a esta área para desarrollar. Claro, tenía toda la experiencia y el aprendizaje que había hecho para esos 12, 14 años que estuve tratando de llevar atletas a Juegos Olímpicos, que luego lo conseguimos y que luego ya estaban muy bien encarrilados, pero necesitaban a alguien más dinámico, más joven, y entonces Eligio se hizo cargo de eso. Entonces yo me puse a desarrollar los grupos por edad que teníamos un poco descuidados y empezamos a darle valor a ese grupo que nos representa en los campeonatos mundiales. Platícanos, ¿qué es un grupo por edad para la gente que no conoce? Los grupos por edad son los que no son élites, son todos los triatletas que están haciendo triatlón por gusto, por salud, por un reto, porque se desafiaron con un amigo en una cena de Navidad o porque es algo para su vida un reto. Y es como su deporte, su actividad, su diversión, su entretenimiento. Y ellos entrenan y compiten a lo largo del año en toda la cantidad de eventos del serial nacional y otros eventos que hay en México y en el extranjero. Sí, y el promedio yo creo que es como uno, dos o tres eventos por persona. Al año. Al año. Y estos, los grupos por edad, es el grupo de los que quedan seleccionados para representarnos en campeonatos mundiales. No todos van, pero sí es un privilegio estar en el grupo porque te da un estatus de que tienes bastante calidad competitiva. ¿De qué edad van los grupos por edad? Los grupos por edad empiezan desde los 18 hasta morir. El más grande es el señor Godín, es que tiene 80 y más. ¿Y cada cuánto es el grupo? ¿Cuántos años? Los grupos son de 5 años y van cambiando. Ok. ¿Y cómo van logrando esa calificación para asistir al mundial? Para los mundiales de multisport, porque tenemos dos mundiales, el de multisport y el de triatlón, tienen que quedar en primero o segundo lugar de un evento de la serie nacional. La idea de esto que es única en México es darle oportunidad a todos los eventos que sean importantes. No quisimos cargar los dados en un solo evento. Entonces los eventos chicos tienen ese beneficio que dicen, bueno, pues yo no voy a ver a cruz, está muy difícil porque van miles, pero a lo mejor si me voy a Ciudad del Carmen, que somos 400 o a Manzanillo, puedo calificar y puedes calificar al mundial. El factor de calidad es el que gana, él pone el rendimiento, el ganador. Y si hay de ese tiempo, hay un porcentaje de calidad. Y si estás dentro del porcentaje de calidad, aunque no estés en los dos primeros o tres primeros, eres elegible para ir a un mundial. ¿Y cuántos mexicanos por grupo, por edad, pueden calificar a un mundial? Califican, con este proceso, la media es como de 22, 23 por cada categoría por edad, que califican, sobre todo las más pobladas, que son de los 30, 40 años en damas y 35, 45 en varones. Pero en los mundiales el tope son 20, pero la verdad nunca lo hemos llenado más que en el mundial de Cozumel, que todo el mundo quería participar. Así es, y normalmente es un mundial que se hace una vez al año en diferentes partes del mundo, y ahí es donde asisten y compiten. Sí, México ha participado desde el mundial número uno, que fue en Aviñón en 1989, y hemos participado 30 años, este es nuestro año 30. Qué bien, ¿y cuál ha sido el mejor lugar de algún mexicano de grupo por edad? Pues ha habido muchas medallas, sí. Sí, muchas medallas. Muchas medallas de oro, de plata, de bronce. Ah, buenísimo. Ricardo González, director de grupos por edad en la Federación Mexicana de Teatlón. Como ven, es una gran oportunidad para hacer triatlón, que es un deporte que integra natación, ciclismo y correr, y tiene muchos beneficios para la salud y en lo personal. Así es, un deporte muy completo y muy divertido. Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte. Tenemos en la línea a Mauricio Díaz Arellano Kurz, cofundador del colectivo Aire Libre. Él es un auténtico aventurero y corredor trail, quien nos hablará de la hazaña en la que corrió solo y sin asistencia, 127 kilómetros por la Sierra Sur de Oaxaca. Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Buen día. Hola, Rodrigo. Muy buenos días. ¿Por qué hacer este reto? ¿De dónde a dónde fue? ¿Y en cuántos días hiciste estos 127 kilómetros? Por supuesto. Mira, el reto lo hice porque ahora sí que no tenía nada que hacer en diciembre. Ok. ¿En qué días lo hiciste? Esto lo hice del... Originalmente se ha planeado para hacer del 28 al 31, y lo termina siendo del 28 al 30. Ok. ¿Fueron tres días entonces? Exacto. Y lo que básicamente quería hacer era, conceptualmente, era cruzar la Sierra Sur, sin importar realmente por dónde, pero para llegar hasta alguna playa ahí en el estado de Oaxaca, ¿no? Ok. Y ya me asesoré y encontré, investigué, derivé una ruta, y al final esta ruta más o menos era de 125 kilómetros, y terminó siendo de 127, ¿no? 127 dividida en tres días. En tres días, exacto. Bueno, al final sucedió así, ¿no? Porque el plan original es que fuera de cuatro, pero ya en la ejecución, pues me fui sentiando muy bien y junté dos días. Ok. Ibas totalmente, bueno, ibas solo y con autosuficiencia, ¿no? Exacto, y esta es la primera aventura que hago de esta manera, ¿no? Completamente solo y sin asistencia. Entonces tuve que, ahora sí que organizar y planear muy bien lo que llevaba, lo que no llevaba, porque realmente tenía que estar muy ligero y así me lancé a la aventura. Y hacer bien tus cálculos de hidratación y de alimentación, ¿no? Porque ahí tenemos donde no había dónde reabastecerse. Exactamente. Mauricio, te saluda Sol. Cuéntame un poco, porque en mi mente me cuesta trabajo, ¿a qué hora arrancabas? ¿Cuánto debías correr al día, en distancias, las horas? Un poco más cómo fue la experiencia. Claro, Sol, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues mira, lo que yo procuré era correr, sobre todo siempre en las mañanas, porque en cuanto empieza a salir el sol, se pone y cada vez más difícil la corrida, ¿no? Entonces, digamos, el primer día comencé a las ocho de la mañana, porque básicamente lo que hice es tomé un camión de la ciudad de Oaxaca al poblado donde inicié examen en Aguatlán de Porfirio Díaz, y eso me tomó como, es un colectivo que dura como dos horas, ¿no? Entonces, salí a las seis de la mañana, llegué a las ocho, y en cuanto llegué a las ocho, así tal cual desde la pequeña central de autobús ahí de este pueblo, me bajé y empecé a correr. ¿Qué tal? Y ese primer día justamente corrí unos 30 kilómetros hasta un pueblito que está en San Pablo, Coatlán, y más o menos estuve llegando ahí como por ahí de las doce del día, más o menos. Ok. Y ahí concluí ese día, ¿no? Y me hospedé en casa de una señora que me dio asilo, ¿no? Ok. En los siguientes días sí empecé a correr más temprano, ¿no? El siguiente día lo empecé a las siete de la mañana, en donde corrí casi un maratón, fueron cuarenta y un kilómetros de ahí de San Pablo a otro pueblo que se llama San Baltasar, de los Sicha, y ya el último día, dado que quise aportar y juntar los últimos días, decidí empezar todavía más temprano a las cinco de la mañana, y ya acabé igual como a las doce del día, una, y ahí iba entre cincuenta y cincuenta y seis kilómetros y hasta Cicatela. Ok. La famosa playa de Cicatela de surfistas. Exacto. No te voy a preguntar qué hiciste el resto del día cuando llegaste a Cicatela, porque sí me lo imagino, pero ¿y los otros días que estabas en los pueblitos? Pues llegabas a las doce y luego ¿qué hacías todo el día? Pues fue muy curioso porque, digo, en el primer pueblo llegué tal cual a las doce, me habían ya recomendado que preguntara por una persona, una señora ahí, o sea, Marta en el pueblo, que ella generalmente daba asilo a viajeros o demás, y pregunté por ella si existía y me dio, me dio, o sea, ahora se me abrió las tetas de su casa, dormí en el suelo afuera de su casa como en, creo, en petate y con, con este, cobijas, y todo, todo el día me la pasé con ella en, como su cocina exterior y con su familia y su nieto, y la verdad es que platicando de, la verdad es que echó uno puro chisme. Gran experiencia. Está increíble, es que además eso es México, ¿no? También. Sí, exacto, entonces me tocó, eso fue mi padre, ¿no? Me tocó convivir y ver como, pues muy desde adentro, cómo es la vida de gente de pueblos tan remotos como este, ¿no? De San Pablo. Buenísimo. Oye, Mauricio, para ahorita pasar a los retos que te enfrentaste y demás, dinos rápidamente, ¿cómo era el tipo de terreno que cruzaste en cuanto a inclinación y tipo de, digamos, de ambiente o de ecosistema? Sí, claro, pues, digo, del primer problema, otra vez, por primer día, empezar a llegar a la tierra era pura subida, ¿no? Sí. Entonces, este, casi casi que el primer día fue principalmente subida, y el segundo día estaba todavía un cacho, pero una vez que ya estuve en la sierra, pues realmente ya el terreno era más nivelado, ¿no? Bueno, por decirlo así, finalmente es montaña, entonces sí hay siempre subidas y bajadas, pero pues no, no era, no predominaba ni una ni otra, ¿no? Si no, había de los dos. Mixto. Y el último día, sí, me tocó una muy, muy buena bajada, que es cuando ya llegué, ahora sí que como al fin de la Sierra Sur, y de ahí empiezas a bajar, 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 una bajada bastante, este, como prolongada, y ya llegas a nivel del mar, y pues de ahí, básicamente ya corrí como todo a lo largo de un río, como 20 kilómetros hasta llegar hasta la playa, ¿no? Ok, y es un bosque, hay una mezcla de bosque y selva, me imagino. Exacto, y me tocó, dependiendo de la altura, en las partes más altas de la sierra, pues era mezclar unos bosques bien, bien padres, súper cupidos, y lleno de robles, y después en otras partes ya cuando me acercaba más a la playa, cambiaba a ser más selvático, y ya una vez que bajaba hacia la playa, pues era ese tipo de sistemas, ¿no? Está increíble. Oye, hemos, bueno, mental, física, emocionalmente, ¿cuáles fueron los retos, sobre todo, de ir solo, de ir acumulando distancia, desgaste? En la parte física, emocional, ¿cuáles fueron como los grandes retos? Cuéntame. Pues, lo que, bueno, una, el estar tanto tiempo corriendo solo, eso sin duda fue un reto emocional, ¿no? En donde también me dio, al mismo tiempo, mucho aprendizaje, ¿no? Porque, como lo pongo, ¿no? Ahí, nosotros estamos completamente solos, este, o sea, yo creo que como humanos, ¿no? O sea, independientemente de si somos casados, ¿no? Pero es una realidad que, como individuos, somos individuos solitarios. Claro. Y para aceptar esta como realidad, tenemos que estar expuestos a eso, ¿no? Entonces, pues, esto, estar tanto tiempo yo corriendo así, me dio mucho tiempo de reflexionar sobre eso, y sobre aprender a escucharme y a entenderme y a quererme, para estar bien con esa realidad, ¿no? Así es. Pues no debe estar tan sencillo, se dice fácil, pero luego estar uno solo con uno está bien complicado. Y físicamente también debe ser muy duro estar corriendo, estás casi en maratón diario. Sí, exacto. También, este, una cuestión, otra aprendizaje importante ahí fue, también nosotros que, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que en todas las ciudades, o también yo creo que en muchos otros lados, la gente vive muy, muy acelerada, ¿no? Un ritmo de vida muy rápido, en donde generalmente esperamos que las cosas sucedan inmediato, ¿no? No sé, estamos pensando en que queremos lograr tal cosa en el trabajo y que va a suceder de un día para el otro, pero en realidad las cosas siempre suceden, tardan en suceder, ¿no? Las cosas hay que cosecharlas, hay que cosecharlas, hay que dejar que crezcan, y eventualmente sí suceden, pero generalmente las cosas tardan más. Creo que nosotros, la gente de la ciudad como que no aprende esto, y por eso hay tanta frustración. Y esto, si lo extrapolamos a este tipo de aventuras y la montaña, pues también es similar, ¿no? Porque tú vienes corriendo y dices, más o menos ya ves el pueblo, no sé, desde un mirador y ahí voy, ya lo sientes cerca y quieres llegar, pero en realidad no estás cerca y no vas a llegar pronto. Claro. Entonces tienes que olvidarte de eso y tener, o sea, y estar bien con cualquier, nada más tengo que seguir moviéndome hacia adelante y voy a llegar, pero no te desesperes. Claro. Oye, Mau, nos quedan 10 segunditos, pero sabemos que hay un reportaje por ahí que hicieron de toda esta expedición y toda esta aventura, ¿no? Sí, exacto. Sí, publicaron un artículo de esta aventura en Sports Life. Ah, qué padre. Son cinco aprendizajes que recibe esta aventura y también que nos puedan seguir en redes sociales ahí en como airelibre.run Perfecto. En donde también pueden encontrar esa información y de muchas cosas más que hacemos. Felicidades por estos proyectos, Mauricio, y avísanos del siguiente reto que hagas. Por supuesto que sí, siempre un placer hablar con ustedes, amigos. Gracias. Por tercer año consecutivo, México es el único país latinoamericano en ser parte de la Golden Trail National Series, circuito de carreras de montaña que apoya Salomón. La Golden Trail National Series México estará compuesta por tres carreras que cuentan con una gran tradición en el circuito de trail running nacional y en cada una se darán puntos para que al final del serial tengamos dos ganadores en la rama femenil y dos en la baronil que representarán a nuestro país en la gran final internacional de la Golden Trail National Series en Liguria, Italia, del 19-22 de octubre de este 2023. Las carreras de montaña de la Golden Trail National Series México son Desafíen las nubes en Jicotepec, Puebla, el próximo 18 de febrero y con distancias de 35 kilómetros para el circuito Golden Trail National Series México. La segunda carrera es el tradicional trail de la Mixteca Oaxaqueña en San Mateo, Tlapiltepec, Oaxaca, el 11 de junio y con puntaje en la distancia de 30 kilómetros. Y finalmente, la final será en el Trail Trans Navajas en Hidalgo el 9 de septiembre con distancia de 40 kilómetros. Las primeras dos carreras de la Golden Trail National Series México, Desafío en las nubes y el trail de la Mixteca Oaxaqueña serán clasificatorias y la tercera es la final obligatoria. Los corredores deberán participar en al menos una de las dos carreras clasificatorias y los primeros 30 lugares de las categorías femenil y varonil obtendrán puntos regulares y los puntos de la final nacional en Hidalgo serán al doble. En la gran final internacional en Italia de la Golden Trail National Series, los mexicanos competirán contra corredores de otros 10 circuitos de la Golden Trail de otras regiones. Todos los corredores de montaña son bienvenidos. Para más información de la Golden Trail National Series de Salomón en México y en el mundo pueden visitar goldentrailseries.com Amigos, viene el primer triatlón del año. El sábado 28 y domingo 29 de enero de este 2023 es el triatlón del Parque Natural Las Estacas en Tlaltizapán, Morelos. Habrá distancias, super sprint, sprint y relevos sprint el sábado y para el domingo serán los formatos olímpicos y relevos olímpico. Si se animan, está la categoría especial Duo Challenge que es hacer el sprint el sábado y el domingo el olímpico. Ambos días, los arranques serán a partir de las 8 de la mañana. Es un evento ideal para quien quiera empezar a probar este deporte y pueden participar en categorías por edad a partir de los 13 años en super sprint y de 15 años en el resto de distancias. Las Estacas, como saben, es un lugar cerca de la Ciudad de México con un río increíble y una vegetación espectacular que hace a este triatlón uno de los que no podemos perdernos. Les recordamos que la distancia super sprint consiste en nadar 400 metros, pedalear 10 kilómetros y correr 2.5 kilómetros. La distancia sprint es nadar 750 metros, luego 20 kilómetros en bici y cerrar con 5 kilómetros corriendo. Y finalmente, en la distancia olímpica se nadan 1 kilómetro y medio, se ruedan 40 kilómetros y se corren 10 kilómetros. En la categoría relevos, los equipos podrán ser de 2 o 3 participantes, ya sea femenil, varonil o mixto. Deben saber que la natación del triatlón Las Estacas se hace en el río dentro del parque, donde las categorías super sprint y sprint nadarán todo con la corriente a favor. Y los que compitan en Olímpico nadarán 500 metros contra corriente y los mil restantes con la corriente a favor. El ciclismo se hace en un circuito en la carretera aledaña al parque y la corrida es dentro de Las Estacas por veredas rodeadas de mucha, mucha vegetación. Está padrísimo, de verdad, no se lo pierdan, es un gran evento y está organizado por Sportler. Para más información del triatlón de Las Estacas 2023, entren a triestacas.mx. Vivo Deporte te escucha. Gracias a todos los que nos escribieron por redes sociales y durante el programa y además queremos recordarles que tenemos la clínica de natación en aguas abiertas en Las Estacas Morelos que organizamos en Vivo Deporte con Ora Toledano, que es la mejor nadadora de aguas abiertas que ha dado México. Sí, esta clínica será el sábado 4 de febrero de este 2023 y está dirigida a nadadores y triatletas durante el evento veremos teoría de las aguas abiertas, ejercicios en alberca y nada en el río, corrección de estilo, plática de nutrición deportiva del Gatorade Sports Science Institute del GSSI, charla de composición corporal que voy a dar yo y cerraremos con una comida y entrega de reconocimientos. Además de Gatorade y el GSSI hacemos equipo también con Speedo México que lanzó el sitio de venta en línea speedo.com.mx y con Almendras de California que por cierto conozcan más de este superalimento en Almendras.mx Esta clínica de natación en aguas abiertas les servirá para preparar su temporada de nado 2023. Toda la información está por supuesto en vivodeporte.com.mx Se acaba el programa pero recuerden escucharnos los sábados a las 8 de la mañana y los miércoles muy temprano a las 6 de la mañana. Sí, visítenos también en vivodeporte.com.mx y en redes sociales como arroba vivodeporte730 Gracias Rodrigo Latorre Al contrario Sol que tengas muy buen día y a todos los que nos escuchan igualmente Muchas gracias a ti Bye Bye Corre, pedalea nada, esfuérzate Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad Levodeporte730 Vivo Deportivo Hában Vivo Deporte Sola 90 ? Invite